Seguimos hablando del Barça. Antes de comentarles una noticia muy importante, recordarles que el Barça tiene muy fácil quedar definitivamente segundo en la Liga como subcampeón. La derrota ayer en su estadio del Girona frente al Villarreal se lo pone muy fácil. Si gana frente al Almería y faltando dos jornadas, tendría todo de cara para terminar segundo en la clasificación. Al Girona no se le puede pedir más. Hay que felicitarle. Han conseguido jugar la Champions. Algo que nadie podría imaginarse al principio de la temporada. No se le puede pedir más. Ayer lo intentaron, pero no pudo conseguir ni siquiera el empate. Pero felicitaciones por todo el trabajo durante toda la temporada al Girona, a los jugadores y a su entrenador, a Michel. Atención con esta noticia. Los motivos del malestar de la grada de animación con Laporta. Muchos socios del Barça molestos con la gestión de los temas sociales de la actual junta directiva. La grada de animación se revela. Mayoritariamente sus socios están molestos con Joan Laporta, no tanto por los malos resultados deportivos del equipo, como por su gestión en los temas sociales. Entienden que desprecia a los abonados del club y recelan de la millonaria reforma del Camp Nou con nuevos palcos y zonas VIP. Muchos son los puntos de desencuentro entre las dos partes. Motivo por los que pudo escucharse el Barça sí, Laporta no, ante la real sociedad. El lunes, contra la real sociedad, los cuatro grupos de la grada de animación comenzaron sus cánticos habituales. Un día de partid, o el Barça es la nuestra vida. Algunos socios también expresaron el habitual grito a favor de la independencia de Cataluña. Inmediata, la primera parte la tomaron con la Liga del Fútbol Profesional. Es una mafia, la Liga es una mafia, pudo escucharse en Montjuic. El Barça, a través de su megafonía, pidió a los aficionados que no profirieran insultos para evitar una sanción al club. Poco después, o no, con mucha más fuerza, el Barça sí, Laporta no. No lo cantaron todos los socios de la grada de animación. Fue una decisión personal que constata el malestar de muchos aficionados con la gestión del presidente en temas sociales, asegura una fuente. También hubo cánticos contra el Español y el Real Madrid. Bueno, contra el Real Madrid, evidentemente, típico y habitual. Algunos están siempre pensando en el Real Madrid. En vez de pensar en los problemas que tenemos, siempre piensan en el Real Madrid. La gestión de los temas sociales, sigo leyendo, de la actual directiva es un desastre, añade otro miembro de la grada de animación. Se gestionó muy mal la venta de entradas para la final de Champions Femenina en Bilbao. No se ha fletado ningún avión en los partidos de la Champions de esta temporada. La oficina de atención al barcelonista no funciona. Y contesta los mensajes tarde. Es un desastre, recalca el mismo socio. La Porta nunca ha tenido muy buena sintonía con las peñas del Barça, tampoco con la grada de animación creada en 2016 durante el mandato de Josep María Bartomeu. La Porta, recordemos, tiene un conflicto con la Confederación Mundial de Peñas, recuerda otro abronado. La Porta apuesta por el tiquetín. Le interesan más los turistas que están dispuestos a pagar grandes cantidades por una entrada que los socios agrega. Esto lo dijo Jaume Llopis y alguno le criticó. Y lo dicen los propios socios del FC Barcelona. El malestar de los cuatro grupos de animación, o de animación, subió de tono el pasado verano con el traslado del primer equipo de fútbol a Montjuic. El club destinó 27.000 localidades del Olimpic, del Estadio Olimpic. Lluís Compáñez a sus abonados, pero solo 17.000 socios retiraron su carnet. Bueno, ahí están las protestas y el malestar con la gestión de La Porta. Cuando decimos las cosas no nos inventamos nada, es una realidad. Esto no lo dice Antonio Guijarro, lo dice Culemanía y lo dicen los socios del FC Barcelona, no lo dice Antonio Guijarro Hernández. Para estos desgraciados de las redes sociales que dicen si somos cules o no lo somos, si estamos siempre metiendo mierda o no la metemos. Pero como son unos desgraciados estos de las redes sociales, algunos incultos que no tienen dos dedos de frente dicen gilipolleces. Pero luego quedan afortunadamente retratados y en ridículo día tras día. Estos que hablan de argumentos son los que precisamente no tienen ningún argumento. Gracias. 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 Gracias.